La señora tiene hambre, vámonos ¡Uh! Cuidado con este, cuido Esta es un gran botella Esta es la anonima, ¿te ves? ¡Ja, ja, ja, ja! Si no lo mismo, pruebo alguna otra cosa en la Galway Pero no creo que pueda probar mucho más No, dejate de probar que son 2 y 7 Vamos a llegar cuando cierro de la cocina Bueno La señora tiene hambre, vámonos Oh no, he pasado a 65 Me van a denunciar al guardia civil Ay, ay, ay Esta gente que se para a decir en los vídeos En el minuto Un, no sé qué 12.39 Se ha pasado A 5 kilómetros más de lo que tenía que ser Tiene vida, vive lo de los demás Tío, de verdad Yo es que sería incapaz Yo, para que comente algo de alguien Y es porque es bueno O vamos, tiene que ser una cosa que me indigne la vida Y que me involucre a mí Pero, guau Hay que dedicarte a eso Creo que hay otras problemáticas internas Una persona que se dedica a ser una persona que no está feliz Eso está claro Porque, vamos Si tú estás bien contigo Con tu vida Pasas del tema No te pones a buscar el pelo al huevo A criticar a los demás de esa manera No sé Ese es mi punto de ver la vida Que hay gente amargada Pues sí La hay Siempre la hubo Y siempre la va a ver Uh, cuidado con este Cuidado con este pelotudo De verdad, eh Venía por el interior de la curva Llevando toda esa puta mierda en el techo Que no entiendo Bienvenidos a la exarquía Te voy a picar, eh ¿Ah? Te voy a picar ¿Qué? Me estás haciendo unas curvas De primeriza La señora del A2 Mira, esta señora va a ser de A2 Pero no va a cambiar Mi perspectiva Hacia la velocidad No va a cambiar ¿Cómo así? Esto no es ni siquiera mucha velocidad No, si esto no es velocidad Pero bueno En bajada Y esos tornillos de curva No me gustan No me gustan Por lo mejor de una moto ¿Quién dice que hay que ir rápido? ¿Quién dice? ¿Dónde está escrito? ¿Eh? ¿La que quería entrar en circuito? ¿No le entendéis? No, ¿qué circuito? Químico circuito que tengo en el integral Se te va a morir Se te va a morir la ZX-10R Prohibido doblar a la izquierda La verdad No lo hubiera pensado ¿Sí? Un cartelito ahí Muy curioso No, si yo me he comprado una Custom Para ir más cercano a Tolondrina Ah, con razón Todo era por eso, ¿no? Gracias, qué considerado Para que se sienta más acompañada Bueno Estamos llegando en esta ruta gastronómica Vamos a ver Donde vamos a plantar el OJT Para comer Y además vamos a inaugurar Un nuevo segmento Para el canal ¿Para qué canal? Pues en principio para el mío ¡El de Willy Fox! ¿No? ¡Ostras! Me cago en la puta Me dolió el culo ese Baden Sí, sí, sí Es mucho malo Horrible Se tenía mala leche Sí, sí ¡Ah, la pipa! Vamos a hacer un cirulete Horrible Está Bueno, hay una mesa esperándonos, ¿eh? ¿Eh? Sí Yo lo pensé lo de reservar Pero como yo sabía que ahora íbamos a A llegar Si no hubiese lugar Me imagino que adentro habrá algo No es la idea Aquí mismo se dobla En tercera Ahora ¿Qué? Sí, ya te veo La señora de las dos Una Sí, sí Voy a tener Ay, nos ocuparon la mesa Me cago en... No Pero sí está Señores Y la gente come todos los días Procura Que sea así ¿Tengo lugar para mí ahí? Sí, sí Pero vamos Le regalo el lugar Bueno, pero nos gusta muy, muy buena No, 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 no puede salir Para adelante Ah Eh, bueno, estaba reservada Quedan... Uff Vamos a tener que preguntar, ¿eh? Un poquito, ¿no? Vamos a tener que preguntar si queda aquí fuera Vamos a tener que preguntar Vamos a tener que preguntar Vamos a tener un poquito el lugar, ¿o qué? ¿Eh? Si no, vamos a tener que buscar otro lugar, ¿eh? No, no, si no es que tendremos que comer dentro Y ya está Que lo guapito coman afuera, sí Vamos a ver Bueno, amiguitos A ver si comemos ¿Tú me has echado algo o no, no? No Fue una piedra ¿Una piedra? Nada Bueno, abro la cámara Yo le pedí a Dios Que te dé un cate Entonces como Si lo hago yo Es violencia Entonces que lo haga Dios Uff Qué fuerte me parece Ya estamos Bueno Esto es almorzando Cateteando con Atolonia y Atolondrina Chin chin Primero de todo Chin chin Que esta es la única que nos vamos a beber Claro O sea, si siempre hay una botella Estamos en un sitio Colmenar se llama esto Sí El pueblo se llama Colmenar Y el restaurante se llama El Balcón A ver, ¿a qué no te pone? Sí Menú No, pero es el Balcón de los Montes Justamente Sí Es un sitio que sí Es verdad que hemos venido Cada vez que salimos en moto Su sitio idílico Sí Y la verdad que la comida está muy bien Bueno, esto es más que nada Para lo que estáis en Málaga Bueno, ¿no? Hay gente que también viene de vacaciones Que venga de visita por aquí Y el que sea motero Y esto desemboca en la carretera de los Montes de Málaga Viniendo de otro sitio por aquí cercanos también Río Gordo Bueno, muchas rutas que hay por aquí Que convergen aquí Es un sitio que se desayuna mucho Los moteros Vienen aquí a desayunar Y si sigue ruta Y bueno, también se puede venir a comer Evidentemente que es lo que hacemos nosotros Nosotros somos más de comida y no de desayunos Porque hemos empezado la ruta tardísimo En fin Hemos pedido de entrante Un poco de jamón y croquetas O sea, es que yo no puedo ir a un sitio y no pedir croquetas Sin hacer la croqueta Y no comerme todas las aceitunas que me las he comido yo Sí Un rica Vais a ver mi faceta más gorda de la vida Va a dar la cara para comer Que lo sepáis Que esta es la nueva faceta del canal de Atolondrina Yo soy un invitado aquí Sí, sí, sí Yo es que no consigo una ruta sin parar a comer O sea, es que no Es que aburrimiento, ¿no? En fin Vamos a ver las cartas Los precios La verdad es que son bastante normalitos Por ejemplo A ver Para algo que se suele pedir A ver A ver, la ración de jamón La ración de jamón está a 16 euros ¿16? Sí Pero está bueno el jamón, ¿eh? Sí, sí Pero joder, ¿eh? Pero ¿qué precio veo yo aquí? Luego, por ejemplo El surtido de paté es 8 euros Sí, está muy bien Está muy bien Pero la verdad es que tienen calidad, ¿eh? Las cosas de cómo son Esto es un hotel Si mal no me equivoco Sí, pero de hotel, la verdad, no sé Tiene que estar Tiene que tener la entrada Creo que está por otro lado, ¿eh? Con lo cual, si te pegas aquí Todo el día comiendo y viviendo Una paradita técnica De un viaje largo Que si estáis haciendo un viaje largo en moto O en lo que sea En batinete también Pues sí Podéis hacer aquí una paradita técnica Y ahora toca ver que se come ¿Vale? Yo entré hace un momentillo Y había un olorcito a barbacoa Lo que comimos la vez pasada Fue la sartena de huevos rotos Eso estaba rico Eso es muy guarro, ¿eh? Sí, pero esta vez vamos a cambiar No, que me vino a mí ahí La imagen Matonón, eso es muy guarro No Yo veo aquí solomillos de ternera Mirá, rabo de toro que le gusta Matonondrina A ver, solomillos de ternera Solomillos de cerdo Entrecot Esto es lo típico Chuletón de añojo De añojo Tipón Tipón stick Paletilla 900 gramos, joder Joder, eso es Un caso un kilo Con eso te cuadras Los macros de todo el año Sí Secreto ibérico Brochete de cerdo Los típicos Yo voy a mirar siempre por la carne El plato de los montes Da para más invierno 8 euros Con algo más frío, sí Porque eso lleva huevo, chorizo, lomo Es como Sí Más calórico Yo creo que voy a ir ¿Qué raro no veo yo pluma ibérica? Ese tipo de cosas que me gustan No se ve Después están las sartenadas ¿Sabes cuántas sartenadas? Bueno, esta es un poco La carta Lo que estamos viendo ahora mismo Los precios son bastante Normales Para la calidad que tiene Y aquí está La parte de Bueno, de las carnes Lo que estábamos hablando Yo creo que iré Estoy un poco indecisa Pero es que el rabo de toro Me llama Estos son los extras Pescado Para el que le guste pescado Nosotros somos más de carne Pero bueno También se puede Esta es la parte más interesante Pero bueno Si uno viene conduciendo Esta es la mejor Y esta es la mejor En blanco La versión en braille Para los ciegos O sea, van a comer No Yo creo que me voy por el rabo Eso son las más patadas La torandrina ¿Qué me llama? ¿Me llama el rabo? Sí Y bueno Voy a comer un solomillo de ternera Y dale, comételo Ya está Listo Y ya no con muso Hasta el año que viene Para los que les gusta el pescado Ahí está el pez espada El bacalao Rosada Calamar Eso le encanta a Tolón Le apasiona El pescado Yo soy más de tierra adentro Que de mar Ar A mí cerditos Vaquitas Ciervitos Bambis Yo sí puedo comer algo de pescado Pero que no lo como Ni de casualidad Cuando voy Para la dieta ¿Para comer fuera? No Pescado sinónimo de dieta Esos castigos Los puedo llegar a hacer Cuando estoy en casa Bueno De lunes a viernes Intento cuidarme Los fines de semana También lo intento Pero a veces no lo puedo Yo intento cuidarme De lunes a martes Más o menos Los lunes empiezo la dieta Y los martes ya la cagamos Ya me hago Abro la cervecita Madre mía Más o menos fue Tal cual esta semana No tiene sangre en las velas Tiene cerveza ¿Cuándo entré en esta semana? El lunes ¿Y ya está? Sí Me ha costado Es que Me ha llevado muchas desilusiones Esta semana Tiene una semana muy dura Madre mía ¿Qué? Peleándome con todo el mundo Siempre con una escuta Sí Atalante Sí, me han abandonado Me han dejado tirado Así que nada Me he volcado en la bebida Como suelo hacer No, pero vamos a ver Gracias a eso Yo te dije No te preocupes Y vamos a hacer una sesión nueva En el programa Y esto es idea mía Esto es para tener una excusa Para seguir comiendo y viviendo Es la mejor excusa Que teníamos No, sí Yo cuando me pongo Próxima moto a Tolondrina Va a ser una Custo Una Chopper Para acomodar el bar No, señor Ya Tolón empezó por ahí No, señor No, señor Comeremos mucho menos en la semana Haremos más entrenamientos duros Pondremos más discos en las barras olímpicas Que no tenemos O sea, mentira O sea, ¿Están mintiendo? No Nos tenemos una barra Pero no es olímpica Las ganancias del canal No se van a invertir en gimnasio Eso que lo sepas No, se van a invertir en cacharros Para las motos En motos En motos En carnetes En carnetes Que bueno A todo esto Este vídeo saldrá a la luz Cuando ya haya dado el examen Me imagino Así que Y ya lo haya probado Vamos a hacer dos versiones Bien Es una docera Bueno, falta de circuito No El tráfico La ciudad Falta ciudad Y ahora La versión triste No, no, no Sí, sí Ahora la versión triste No Oh, tolondrina Te dije que había que acelerar más La curva ¿Eh? No Sos una corre recta No señor Eso no va a suceder No te mereces el carnet Eso no va a suceder Eso no va a suceder Buu Buu Que no Saca cuartos Lo voy a probar A la primera Bueno, estas son las dos versiones Una que dará de anécdota ¿Cuál será? Mmm No lo sabemos Odio estos momentos De incertidumbre Cuando estás por llegar Elige tu propia aventura Ah, el odio Elige tu propia aventura Una, el camino de la vida exitosa O el camino del fracaso De la Elijo el camino de la vida exitosa Elijo el camino de la vida exitosa De los billetes De los billetes Por eso Como creemos solamente en verde Pensamos en verde Y por los dólares y por los billetes de 100 euros Pues la vida exitosa Esto por supuesto hay cosas que se van a editar Y directamente ya grabamos cuando esté la comida Porque si no va a ser un video eterno Podríamos cortar Sí, cloro Cloro Pero cloramente Podemos cortar Pero cloramente Que me estás contendo Y volver a grabar Claro ¿Te doy el gimbal? ¿Eh? ¿Te lo doy? ¿Estábamos grabando? Ah, no Yo no sé si el puse Ah, esto era una prueba Nah ¿Todo esto? Mentira Soy capaz Así que bueno chicos Nos vemos con la comida ¿Qué tenemos aquí? Sí, tenemos jamón Está buenísimo Esta es la misma de antes Es la misma Lo que pasa es que como que Tiene ese efecto Es una cerveza especial Que detecta automáticamente Cuando se va paseando Sí, se va Un poquito No pasa nada El efecto al humano es el mismo O sea No quiero hater Por estas cosas No quiero hater No no hatees, por favor Seguramente haremos noche aquí Que estamos viviendo Y comiendo por vosotros Sí Que las motos van a dormir aquí Sí A ver A mí es un churrascazo Me acabo de meter un churrasco Pero bueno Está bueno Una servilletita por favor Muchas gracias De nada A fan Gracias Tengo fan de servicio Soy un fan del servicio Una fan ¿Sí? ¿Eh? Quiero que me sirvan Gracias Este es el moncito Es una ración Ya viene un poquito herida De 16 churrasos Está bien ¿Cómo vas? Sí La viejita también dice lo mismo La viejita Pero que se Nunca Nunca Las diferencias Ahí Está bien Está rica Está muy buena Ahora vienen las croquetas ¿Las croquetas o qué? ¿Son surtidas o qué? No los ve Oh, como vengan de pescado No me cago en la puta Sí Ponía ahí surtida Roya Tolón Madurado una vez Por todo A ver Yo soy de campo A ver Yo soy un sujeto de tierra A ver, a ver, a ver A mí que me venga Croqueta de Bambi Croqueta de De marsupial Croquetas caseras Homemade croquete No te puedo decir más Y Pombi Road Sí, está acá alucinando A toda la tendrina Con el inglés Chin-chin Chin-chin Por la misma cerveza de antes Sí, la misma Qué bueno que se llenan solas Sí Es que tienen acá Una cosa acá en el culete Se rellena Espectacular Me gusta Coca-Cola Green Porque somos ecológicos Bueno, luego En este pueblo Que es el Colmenar Como habíamos dicho antes Hay cositas, ¿eh? Ahí estuve yo Investigando un poco Y hay Si hay, hay, hay La Guardia Civil ¿Qué más? No, hay Hay un cuartelillo de la Guardia Civil Aquí al lado Así que hay que ir derechito Si no Hay otras cosas para hacer Como que El pueblo está pintoresco Se puede dar un paseíto ¿Qué más tiene? Ahí Gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Podemos retirar el capito? Gracias Pues sí que lo hay Lo otro lo pediste, ¿no? ¿Eh? Lo otro lo pediste, ¿no? Va A ver, a los muchachos Tienen unas croquetas Viene con patatas No lo sabíamos ¿Qué pico? Vamos a ver Vamos a ver Yo voy a hacer como chicote Voy a poner Lo voy a hacer así con la croqueta A ver si rebota Y tu culo explota A ver Extraordinario Están bien Pero para mí me gusta El patatas Handmade potato Yo, que estoy una persona No hipertensa Pero que me gusta todo salado Y que yo soy soso A mí me gusta la comida sosa ¿Qué verdad? A mí nos parecemos en nada Porque es el sabor natural De la patata frita Bueno, en realidad No nos parecemos en nada En muchas cosas Somos muy diferentes Menos más Menos más El candado chino ¡Qué horror! No, pero No va a tener que dar explicaciones Esto no puede salir Esto no va a salir El futuro del hombre autosuficiente Pasó por ahí Esto no va a salir Yo tengo muchos problemas Con las leyes Con las ediciones de Atalón Porque muchísimas veces Edita Y no me lo muestra Esto que no va a editar Toda esta queja No va a salir No va a salir Que lo sepas Bueno, vamos a lo que vamos A ver, a comer ¿Vamos a probar? La patata está rica Las croquetas Es todo casero La patata Digo, la croqueta A ver Que no sabemos de qué coño son A ver A que seguro que es de bacalao No rebota No, es casera Sí Eso se nota A ver Mmm, que bueno No sé de qué aspecto Muy buena No detecto Yo soy muy malo Para estas cosas Mmm Pero ¿Qué tiene? ¿Puede tener patata? ¿Puede tener queso? Creo que es de cocido Que es lo típico De una croqueta, creo Mira Me gustan las croquetas Pero también Está bien En mi vida hay una Acá no somos ningún gourmete Pero Quiero explicar lo siguiente No me gusta cocinar Pero cocino muy bien Porque he tenido una muy buena base A mí me engañaron Pero bueno Tengo muy buena base De De Más niña Más niña O de niña Así que me gustaba Más niña que ahora Más niña que ahora Pero con el pasar de los años Y con la rutina Y con el trabajo Y tal Como vivo currando La verdad es que lo último Que quiero es cocinar Entonces Entonces Hemos llegado a un punto Que no he desarrollado Más habilidades culinarias Pero croquetas No he hecho nunca Por lo mismo Hemos pasado Que yo te cocine Vamos a ver Unas delicateses Vamos a ver Vamos a ver No quieras quedar bien Cuando has estado fit ¿Quién te mantenía fit? Porque era cagarse De hambre conmigo ¿Era comer lo que hacía O no comer? Total A lo que voy Que en Argentina Las croquetas son diferentes Aunque ahora se han puesto de moda Sí Las croquetas españolas Lo hemos visto el otro día Pero antiguamente Yo jamás He comido una croqueta así ¿Cómo se va a llamar este vídeo? Argentinos hablan De las croquetas españolas Argentinos reaccionan A croquetas españolas Argentinos reaccionan A cosas argentinas ¿Ya? Eso es lo que falta ya Reaccionamos a nosotros mismos No sos vos Soy yo Creo que son diferentes Las croquetas ¿Diferente a qué? Sabores No sé Eso me da miedo Vamos a ver A mí como los bombones Tiene una pinta de puta madre Después de una bomba de mierda Con relleno de caca Y hummus Y lo que sea Joder A ver Está la misma Está la misma Un poquito No Es la misma croqueta dentro Sí que es verdad Que al mezclar jamón La papa y esto Como que la no toma Insulta la croqueta De pronto No me digas Como que Le perdí sabor Momentáneamente La hora vio Bueno total Que No me digas Que iba a ser Estamos en una época Del año Que está perfecto Para Está Esta 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 Perfecto Madre mía Pero Perdonadlo Es la misma de antes Es la misma de antes Sí Bueno La mezcla de la croqueta De jamón De que De ahí Tendría Que ese croqueta De jamón No estaba diciendo Antes que estaba Sosa Sí pero Me metí un cacho de jamón Mientras estaba Masticando la croqueta Quiere detalle La señora Aquí Para saber Por qué Digo las cosas Entonces La mezcolanza Que acabo de hacer En la boca Pues me ha dado Una explosión De sabores Pues ya sabéis Cuando vengáis Aquí Podéis pedir Croquetes de jamón Y os lo coméis juntos Que a todos dicen Que es una explosión De sabores Si no les hacé Croquetas de jamón Pero lo pedís de aparte Total En el estómago Es un croquetón No hay croquetas de jamón Porque son Como eran Croquetes Home No sé qué Homemade croquetas Claro Son buenos Sí claro No es malo No está De nada malo De momento Muy bueno Todo bien Quizá me falla el jamón No el jamón está muy bueno El jamón me falla En que me han cortado Un churrasco Nada más Joder qué delicado Es bueno Lo único por buscarle El pelo al huevo Yo no soy tan delicada Para comer Oye el jamón Se disfruta más Cuando está finito Nada delicada Para comer Pero el jamón Se disfruta más Si nosotros cortamos el jamón Si nosotros cortamos el jamón Son churrascos Son filetitos Pero claro Estamos hablando de un sitio Que se supone Si no lo hago en casa Lo hago mal Y yo me perdono Eso es muy benevolente Conmigo mismo Pues muy bien Esto ya Pues muy bien Pues nada Lo hemos comido Esto Esto Si La verdad que La verdad Lo que vamos a comer ahora Es que con esto Estábamos bien Estábamos bien Lo que pasa es que Como somos dos gordos Ahora cuando venga el solomillo No No ¿Qué lo va a comer esto? Solo porque estamos grabando un vídeo Para qué Para la gente También es de decir Que la atención es muy buena Nos han atendido muy amablemente Nos han dicho guapos Bueno ni hablar Ya con eso ya empezamos Es que creo que en ningún sitio Me han dicho guapa No La verdad que A ver Alguno lo puede tomar mal A mí me gusta Alguno lo puede tomarse la mal Que me dice guapo a mí Que soy feo No No dudo ¿Por qué me mientes a la cara? Claro Uno lo puede tomar mal ¿Qué te echo yo? Hijoputa No a mí A mí Joder Que me digan guapa Y señorita Ya son dos cosas Que me alegran el día Sí Pero no es nada Pero que te digan guapa Cuando eres fea Y señorita Cuando eres señora Pero es que uno Nunca es feo Atolón Uno nunca es feo Los papeles del divorcio Uno nunca es feo Yo estoy Hay que tener amor propio Yo me quiero mucho Bueno También lo tengo No me jodas Ah sí, sí Funciona Yo lo voy a ver a la pantalla ¿Qué es lo que te pasa? A ver Que yo estoy muy lleno ya ¿No comas más? Sí, pero no La comida que se paga Una bolsita para el gato Hasta que salga tu salmillo ese Sí Sí Puede ser que el servicio El servicio quizá Esté un poco más lento Es lo único También hay que decir que hay mucha gente Es lo único Pero bueno No está tranquilo Con tiempo ¿Qué? Estoy lleno Bueno Deja de joder Una vergüenza Venía a probar comida Y probar dos cosas Bueno, venimos más a menudo Bueno No entiendo por qué Mi plato es el más grande Pero bueno ¿Has visto? ¿Has visto? De nutrir a tolondrina A ver Va a ser que justamente no Huele a Huele a toro Huele a rabo Huele a que alimenta Bueno, esto qué es A ver Yo he pedido soromillo Sí De ternera Y a tolondrina Un buen rabo Yo ya lo creo Que un buen rabo Yo veo como tres rabos Pero bueno Yo sí Sí Bueno, vamos a hacer la justicia ¿No? A ver qué tal Justicia Vamos a ver No he pedido yo El El punto No No porque fui a pedirlo yo ¿Y qué punto pediste? Yo le pedí por favor Que me sirvan y punto He hecho que no haga mu He hecho que no haga mu Que me sirvan y punto Ah Ah Ya tengo que comentar Que tengo un problema A todo el día tengo un problema En los oídos Mientras come Bueno, está bien El ruido Que hace Cuando rechina El cuchillo Sobre el plato Me voy a comprar Un pizarrón Una pizarra Se me mete Ahí en el ruido Está bueno A ver Ah, pero sabroso ¿Qué tal sabe el rabo? Esto no puede estar ¿Por qué? Acá se acaba de decir mi nombre real Eso es glamuroso Nene Venía con un nervio Mi comida ¿Qué hacemos? ¿Qué fachamos? Ah, déjame la papa Gracias Bueno A ver, a tontería Compongamos, ¿no? Sí, compongamos Vamos a ver Muy bueno mi rabo, ¿eh? Y hay una vieja Todo lo que sea Con el rabo Suena mal Ay Pero bueno Vamos a ver Hay una abeja Sí, parece que le sirvieron a ella No a nosotros Ay Ya estamos Pero es que yo no entiendo Que tenemos Un problema grave con esto Porque no produzco esos ruidos Es que él le da muy fuerte Suena un silbato de perro Y ya está ella No, 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 no Es que me hace mal al oído Bueno, basta Estamos hablando de comer Sí Estamos bueno Un problema auditivo Estamos bueno Está muy tierno El mío sabe Bien fuerte A rabo A rabo Sabe bien fuerte Yo soy una mujer de sabores fuertes Fuera Y es que justamente el rabo No Y va otra vez No es algo que me guste comer Aquí cada uno con su cosa No No, porque a mí Las cosas fuertes Las propias Pero las ajenas no Entonces un rabo ajeno No ¿Quieres que tenemos una protagonista de vídeo? Muy buena, ¿eh? Lo que pasa es que yo no me voy a poder terminar todo esto ¿Qué tienes para agregar a Tolón? Muy bien Se deshace, ¿eh? Sí, yo lo veo Se deshace Está bien Está bien Está bien No sé Hay algo ahí que Quizá le falte Para mi gusto Vosotros sabéis que aquí Vosotros coméis más crudo que Que la media Que la media de mi país Puede estar Un pelín Pero un pelín Le faltaría Está hecho Está jugosa la carne Pero Perfectamente hecho, ¿eh? No queremos comer tu rabo, por favor Es que me distraje Aprende a comer con la Tolón Me voy a comer la avispita esta No, no Y porque hasta hoy Estás frente a la cámara Porque es que Le dan pánico Estoy con un momento de valentía Mira, la voy a churar No, no, no Ese fue Yo creo que te gustó Es que yo creo que Me voy a meter el bocado en la boca Con la abejita y todo La avispita, no sé Bueno, señores Muy bueno Me falta respeto Muy bueno Te debo confesar Que para 18 euros Que cuesta el solomillo A ver, no está mal No está mal Pero Yo me los hago mejores Bueno Pero sorry ¿Yo como no hago rabo de toro? No No, yo no suelo hacerle rabo a toro en día Y está con atolón la boca Sí Es que es el sonido La llama El sonido la llama Sí, la llama Es una abeja También debo de confesar Es una abejita Es que la voy a cortar Uy, ¿y ahora tengo una mosca en el pelo o qué? No No tengo otra No, no No, no No sé Falta que vengan los abejorros Con el abejorro ya me tiro por aquí Me tiro al precipicio Ya no puedo con el abejorro ¿Cómo se llaman en inglés los abejorros? No Black Black no sé qué historia Ni puta vida Yo es que soy una chica de idiomas Desde los pumpy road Se deshace ese rabo, ¿eh? No mantiene ¿Quieres probar? No ¿No mantiene la firmeza? No Pero bueno No se puede comer en pan No, pero es que está con vos, ¿eh? Pero es que han venido Ha venido todo aquí Se han ido llamando Mosca, abejita Ya mismo tenemos una vaca Sí Volando ¿Qué es lo que tiene miedo? ¿Qué es lo que tiene miedo? Su puta Me está comiendo ahí Mimimimi Sí Te pincho al lado Cuando no te pide el gato Te pide la abeja Sí Qué fuerte, ¿eh? Hombre, qué fuerte Más fuerte me parece Que te lo estés aguantando Algún campeón ¿Por qué no matan? Pero se me meten en los ojos En los ojos Los ojos Qué bueno, ¿eh? A ver Yo lo veo muy bien, ¿eh? En resumidas cuentas Lo veo muy bien Nos han atendido muy bien Sí, eso sí La comida bien De hecho Yo me estoy poniendo Sibarita, ¿eh? Esto está muy bien Está muy rico Está muy bien Está muy bien Hay mucha gente Entonces quizás Pues No, pero no Para la gente Que hay no han tardado mucho Está bien Está muy bien Sí, está bien Así que ya sabéis Si venís de Rutita Zona Colmenar Esto es una parada Obligatoria ¿Vale? Siento piedras De fondo Que no sé Qué es lo que son Estás jugando el dominó Me cago en la puta Ah, vale Hay gente que viene a estar el día José Tengo efecto de sonido En el vídeo ¿Sí? No sé si el micro Lo escucha Lo Lo pillará Pero Ahora la mosca Me cago en la puta Pero bueno Lo peor de todo esto Está siendo Pero es con él Los drones naturales Que tengo Es con él Es con él Tengo un competencia Es que el rabo solamente le gusta a Torondrina No, el rabo está muy bueno De toda la vida de Dios Donde se ponga un buen rabo A ver, estamos hablando de almuerzo, no de comida Claro, eso es un rabo No, pero bueno Digo, donde se ponga un buen El rabo muchas veces se come de noche Aunque no hay horario, ¿no? Sí Se puede desayunar como un rabo Entre todo lo que había en la lista He elegido el rabo Pero no por nada, Torón No por nada Yo no acostumbro A mí me gusta Yo no acostumbro a esas prácticas, la verdad A mí me gusta, hijo de mi vida ¿Qué quiere que te diga? Este es un rabo un poco más estresado De la vida El del medio estaba más que se deshacía Este es como un rabo más nervioso Qué viejo que no puedo Porque es que veo de fondo hasta la onda, tío ¿Ves de fondo aquí? A Tolón, así La vida de Tolón Así, así está Sacundiéndose los fans, las chicas Las chicas que se le acercan a cada rato El tábano La tolondrina no se termina el rabo en la puta vida Yo voy a meterme en mis oromillos Yo soy más terrenal Sé pedir comida No como anoche Se pidió una hamburguesa Con que era picada de qué? ¿De lomo? No, de cerdo Yo también sé pedir comida, vamos a ver Y si es lo que me entra en el cuerpo Y lo que no entra, o sea, se entra No hay que desperdiciar nada Pero el rabo entra El tema es el siguiente Cuando en la carta A mí no me ponía una foto y me decía Vienen tres trozos O viene para compartir Porque esto, la verdad, está muy bien para compartir Anoche me pedí una hamburguesa Porque la hemos cagado un poco Y venía que ponía ternera y costilla Vale, picada Yo me seguía todo junto No, es que me vino una hamburguesa Y arriba una costilla Pues efectivamente O sea, yo soy una gordita de naturaleza Pero es que he tenido que coger la costilla y sacarla Se lo comió el gato la costilla Es que no Hay un límite para la gordura también La gordura en un día no puede ser Es que no me... De verdad No, esto va a sonar muy mal Pero es que no me entraba en la boca Es que, o sea, yo tengo así Una apertura bucal buena Vos no me entraba Por eso hoy Sabiendo que el rabo tendrá la boca Te has pedido el rabo Esto, este vídeo ya no es family friendly De ese ¿Por qué? Ya esto Youtube no sabe el rabo a qué se refiere Acá estamos hablando del rabito de toda la vida Youtube no me va a pagar ni 10 céntimos Este es un vídeo para cuando monetice a Tolondrina Después este vídeo lo ve tu padre A ver ¿Qué va a ser? En fin Son cosas que pasan Llega un punto en la vida que los padres son hijos Pues esto es interminable muchachos Está buenísimo Muchachos y muchachas A ver si empiezo a tener una audiencia un poquito más femenina Con el tema culinario ¿Seguro que sí? Por ahora es más culinario Es más culinario Bueno amiguitos Conclusiones Porque a Tolondrina el rabo No va a terminar de De rematar la faena Soy una persona que come rápido De media siempre como más que los demás Más rápido que los demás De media como más que los demás Y más rápido que los demás Porque sí Yo no soy la típica tía que Que viene a comer y no come nada A mí se me da un coraje Ay, come como un pajarito Ay, se me da un coraje Ay, no me entras más A mí ponerme una palomita No, loco no Vamos a comer Un gorrión Vamos a comer No, no come tanto ¿No come tanto? Y no Porque si comparamos con otra gente Que come de verdad Mira, yo estoy comiendo muy bien Esto no es nada No, déjala, déjala Déjala, déjala Pero bueno Me alegra que conmigo No quieres hablar No le... Es que el rabo no es para todo Hombre, es para la entendida Sí Está muy bueno Bueno, conclusiones Carajo Que habrá que terminar esto, ¿no? Conclusiones O hay postre No lo sé Bueno Vamos a hacer una pausa Yo creo que hay postre Y ahora os comentaré Las conclusiones finales Porque esto se extiende mucho Mucha pavada Mucha tontería Aquí estamos Bueno, vamos a seguir sufriendo Sí Como no hemos comido casi nada ¿Qué hemos pedido también un postre? Bueno, ¿qué hemos pedido? Hemos pedido Yo he pedido Una tarta de queso Que me gusta mucho Un café Un café Un café Un café Un café Me han dicho que era Baileys con café No Baileys con una gotita de café El chisco está mal de la cabeza Sí ¿Y lo tuyo qué? Flan con mucho huevo Porque acá hay Aquí entre el rabo del toro Y la virilidad del flan Sí, sí, sí Yo tengo más huevo que el rabo En fin Esto está simpático ¿Está simpático? Sí El café sólido El café sólido ¿Qué chinchín? Sí, verdad Casi que sí Salute Sí Hay algo de café En este baileys Que sepa que estamos muy bien Sí, estamos perfectos Bueno Auspicia la próxima caída A ver Hater La abeja se había ido Y ha vuelto Es que es una suscriptora Es casi que es lo peor del lugar No Pero es que es con él Hijo de put Ay, Dios mío Hijo un cacho posado ahí Y ahí Aterrizó De panza Auspicia esta tos Bueno, vosotros no sabés Pero las toses que corto en las ediciones de Atolondrina Parece que fuma habano Fuma la gargantita Entre los rabos que come Entre los rabos que come Los habanos con peluca que No, esto Esto es Esto no es madre Se me gira hasta la cadena No te metas con tu madre Voy a Voy a A probar esto A ver El flan de huevos está muy bien La tarda está muy bien Me hubiera gustado Pero esto son cosas mías Una bolita de dulce de leche Lo sabía Y ya esto hubiera quedado Lo sabía El flan con nata Y ya Me falta mi dulce de leche Pero bueno La tarta parece más un flan Que una tarta en esta Espectacular Muy bueno Si, ¿no? Pues nada, gente Vamos Hasta aquí Nuestro primer vídeo de Almorzando Almorzando Con Atolondrina En moto Espero que os haya gustado En moto En moto está por ahí Escuchadme Si tenéis algún consejo De alguna Alguien que sea de aquí De Málaga Por favor Decídmelo ¿Conoces algún sitio chulo? ¿Querés que vayamos? Ahí está Por favor Pues vamos Para eso Soy materia dispuesta Always Así que Por favor Escríbeme en los comentarios Si le encontramos La vuelta al canal, ¿no? Iremos encantados A probar Tenemos unos cuantos Que nos gustan Pero bueno Yo quiero conocer Más sitios Claro Ahora mismo Estamos oyendo Lo que ya conocemos Sí La verdad Pero nunca habíamos comido Aquí en ese plan Comer, comer Siempre en plan Picoteillo y tal Pero hoy es la primera vez Que hemos comido Así un plato Contundente He comido todo Lo que pasa Es que era mucho hueso Era más de lo que Se veía Y ya está Nos vemos en breve En otro sitio Que a mí me gusta Mucho este tipo de videos Que puedo decir Si es que Habrá algo mejor Que darte un pase En moto Y comer Y comer Hay cosas mejores Pero bueno Hay que decirlo Hasta la próxima amigos Adiós Vamos a seguir Adiós Vamos Fondo blanco No, que quema Café o Chupito No es un café Es un Chupito No, como veía Dale a like Y suscríbete